¡Suscríbete al canal! Realmente, Fernando, estos partidos suelen ser muy entretenidos. Ojalá que también lo sea. ¡Suscríbete al canal! Al terreno de juego con este once inicial el equipo de Australia. Por lo que veo es un 4-3-3, ¿no? Nada del otro mundo. ¿Habrá goles? Porque eso es lo que busca. ¡Gracias! Así saldrá a la cancha el segundo equipo. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área. Seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. ¡Se mueve ya la pelota! ¡Esto comenzó! Ya era hora. Y estábamos nerviosos esperando el partido. ¡Aaron Moy! ¡Se aplica la ley de la ventaja a la referida y se siga, siga! ¡Qué maravilloso tuvo la referida! ¡Se pueden abrir posibilidades acá! ¡Era bueno el ataque! ¡Eso quedó claro! Pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Un choque de titanes con grandes nombres del fútbol de hoy y del mañana también. Ahí está, ahí puede estar Christian Pulisic. Es que no se dan cuenta que lo tienen que marcar o bien cerquita o de un par de metros atrás. Con la velocidad que tiene es muy peligroso. ¡Aquí con este lo ganan! ¡Lindo disparo se va cerca! ¡Gio Reina! 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 No consigue robar el balón y será lateral. ¡Gio Reina! Es una sensacional tapada Tsunami de oportunidades en el área Qué flojito ese despeje Manda en centro Este arquero es una muralla La pelota se aleja Pulisic Christian Pulisic Si esta jugada la saben desarrollar Puede terminar en algo bueno Se pueden poner al frente Alejando la del arco Está el por tiro Ha pegado la pelota en un defensor Será Körner El Körner que llega al área Ha sacado bien ese tiro de esquina Se viene y le pega Ahí se quedó nomás Vio la falta Pero siga, siga Dice Es lo mejor que puede hacer Para darle más velocidad al partido Y tiene poco espacio Despejando la bocha Bien, abajo Ahora sacaron de manos Avanza sin parar Esta es una entrada salvadora Ahí va la pelota y pinta bien Qué bien Qué bien le pegó Si esa pelota hubiese entrado La volea hubiera sido espectacular Buen despeje Parecía bueno el centro Se animará Se viene El fin llegó Merecidísimo El primer gol del partido Lo han estado dominando La presión rindió su efecto Bueno, la verdad que la afición estaba ya un poquito calentita con el equipo Estaba haciendo las cosas bien Pero no sumaba Hoy por fin se les puede dar Asis Bechitz Con mucha facilidad defendiendo el resultado a partir de la tenencia de la pelota Buena la entrada pero la pelota sigue ahí Esta tiene potencial Recibe Christian Pulisic Enorme recuperación Tiene la pelota Va al ataque Y ahí concediendo Un córner Juegan en corto Team Ream Esta no los puede fallar Gol Y por ahora hay empate Bueno, la verdad Habrá que entrar con otro ánimo en el segundo tiempo Porque mirá que encajar un gol justo minutos antes de que termine el primer tiempo Es una desgracia Y la pizarra por ahora Y la pizarra por ahora 1-1 Aguantó la presión y se le fue la pelota Gio Reina Robinson La pausa esperando por uno con la misma camiseta Pueden pasar a ganar acá La tapa pero queda ahí Se termina la primera parte Jim Y comienza el segundo tiempo Nos ponemos las pilas Siguen iguales Rápido a modificar la idea Presionar para recuperar Esta puede ser Cuanta calidad para sacar el balón Hay espacio suficiente para avanzar Ojo que sigue el ataque Tienen que volver Pasa la marca Pinta bien Y excelente lo del defensor Que recupera la posesión Sigo Reina Miren como se juntan al bañil Levantando paredes Puede venir el de la ventaja Aplausos para el keeper Tremendo Lo que ha hecho el arquero Ahí se viene un cambio Decide hacer el pase corto Va a reponer la pelota Desde el costado Han llegado bien Esa pelota Asis Bejic Avanzan y con buen movimiento colectivo Atentos Y nos adelantamos El rival se lleva la pelota Sigo Reina Le queda todavía media hora Al compromiso Algo me dice que alguien Quiere la pelota Sigue marcando la pelota Pegadita al pie Y hasta ahí llegaron No más Gio Reina Cristian Pulisic Ahora Reina Ahí nomás se cortó el ataque Ha cortado bien Llevamos peligro Cristian Pulisic Cristian Pulisic Llevamos el segundo gol Del partido Y ahora otra vez el centro Que permite El gol Fernando Otro resultado Hubiera sido catastrófico Porque estaba muy cerquita Allá Ahí el resultado Y una ventaja A la que le queda poco tiempo Para ser aguantada Y bueno Con tanta insistencia Al final cayó Asis Bejic Ahí tiene la pelota Trotadita Puede ser una buena Y esto se fue derechito Al lateral Pase bajo Que falló Por poco ¿Será que se viene el gol ahora? Un respiro de alivio Tras esta recuperación Quedan 15 minutos En este partido ¡Qué buena pelota! ¡Con golazo! ¡Vaya bolida Que acabo de meter! ¡Qué pedazo de gol! Repetimos un centro Que fue perfecto E importante para el gol Y acá en la repetición Vemos con qué fuerza Le pega esa pelota Para que esta Vaya derechito Adentro del árbol Para un partido Como el que estamos viendo Un gol maravilloso Como este Para esto hay que tener Muchísima paciencia ¿Para cuándo el gol? Y ahí avanza con la pelota Se está vistiendo de genio Ahora la tiene Pulisic Esto termina El saque de arco Y nada más El arquero que acaba De regalar la pelota El contrario Crona atajada ¡Qué gran córner Que tienen Para ganar el partido! Saque el córner Ahí nomás Bien ahí Para quedarse de nuevo Con la pelota Y en su propio sector Se viene un córner Preparado Ahora la tiene Pulisic Y le pega con un tubo Lo tuvo ahí Era el gol De la victoria Sigue en igualado Se acerca el final El arquero No tuvo problemas Sin problemas Para llegar a esa pelota Con determinación Se viene el cuadro De los Estados Unidos Antes del final Quieren ganar el partido Bueno gente En cualquier momento Que tienen otra pelota Porque el otro equipo No la vea Limpia entrada Gran elegancia Ahí va el tiro La acción Que le da a su equipo El sustento anímico De saber Que ya tiene Un arquero con manos Técnico que decide Hacer una suerte Institución Mueve la pelota En corto Recibe Cristian Pulisic Si lo clava Lo gana Podría ser Una de peligro Y se termina El final del partido Sin que se saque En ventaja alguna Igual a dos Lindo disparo Se va cerca Es una sensacional Tapada Se pueden poner al frente Alejando la del arco Este es por tiro Ha pegado la pelota En un defensor Será corner Ahí va la pelota Y pinta bien Que bien le pegó Marita Si esa pelota hubiese entrado Si esa pelota hubiese entrado La volea hubiese sido espectacular Se viene a la pelota Se viene a la pelota Al fin llegó Aplausos para el keeper Tremendo lo que ha hecho el arquero Grande nena, que buen pose metió Gol Este chico está en llamas El segundo Que buena pelota Crona atajada Que gran corner que tienen Para ganar el partido Ahí ve el tiro La acción que le da a su equipo El sustento anímico De saber que ya tienen un arquero con manos Y bueno, nos ponemos las pilas Para que comience el tiempo extra La verdad Fernando que nunca me ha gustado El tiempo extra, me gusta ya el final Por eso se ve cara de cansancio en los jugadores Ahí está, la pelota es suya Ahí ve el disparo al arco Se le hizo fácil al final al arquero Logra una fácil intercepción Yo no sé si este partido va a terminar el empate Tal y como estamos viendo las cosas Los dos están intentando romperlo Y parece que viene otra oportunidad Ahí lo tiene, no es pestáculo Y si desde ahí lo clava Pregunto nada más Y si lo clava Y si lo clava desde ahí ¡Gol! ¡Gol! En un Santiamena ha dado una clase magistral De cómo pegarle a la pelota Vamos a repetir el tiro libre Realmente da un efecto perfecto Y esa pelota que se mete en el ángulo opuesto 3-2 por el momento Y todavía me parece Me parece que veremos más Se ilusiona con esta posibilidad Se le fue la oportunidad Ahora es sac de arco Hasta ahí llegaron Se frustró el peligro Apenas un minuto de tiempo añadido Transporta el balón Así termina la primera parte de la prórroga Quedan 15 minutos De mucha emoción ¡Aquí con este lo ganan! ¡Lindo disparo se va cerca! ¡Es una sensacional tapada! ¡Se puede poner al frente! ¡Alejando la del arco está el por tiro! ¡Ha pegado la pelota en un defensor! ¡Será córner! ¡Ahí va la pelota y pinta bien! ¡Qué bien le pegó Marita! ¡Si esa pelota hubiese entrado la golea hubiera sido espectacular! ¡Se viene! ¡Al fin llegó! ¡Benecidísima! ¡Aplausos para el keeper tremendo lo que ha hecho el arquero! Grande Mena Qué buen pose metió Gol Y este chico Estendíamos el segundo Qué buena pelota Crona atajada Qué gran córner que tienen Para ganar el partido Ahí ve el tiro La acción que le da a su equipo El sustento anímico De saber que ya tiene Un arquero con manos Comienza ya el segundo Tiempo de la larga Con la pelota Esperando compañía Acá cantamos gol De pegar De gritarlo Que lo griten Todo ese gol Bueno Mucho mérito de esto Tiene la jugada en conjunto Si bien el tiro fue perfecto El arquero no hizo nada Pero por la jugada Tenía que terminar en conjunto Esto está 4 a 2 Y les aseguro Que veremos más Y entra Notable efectividad Lo de este equipo Impresionante Lo que están haciendo Un repaso Fíjate Fernando Vamos a verlo Con tranquilidad Y cuidado Que no pase Por el televisor Porque si no Nos pega en la cabeza Y retrocedemos Un par de metros Siete goles Ya van a parar En algún momento 5 a 2 La pizarra A este no lo paran Hasta que llega Abrazarse el gol Ahí va la pelota Y pinta bien No habrá más posibilidad Si hasta acá llega Y ahora Solo quedan Siete minutos En el reloj Y de ahí le pega Aguanta bien el remate Pero sigue en juego La pelota Recibe compañía Es por ahí Ahí les quedó La bocha Solo 4 minutos Quedan en este tiempo extra Serginio Best Corre por la banda Ahí se esfuerza Por mantener la pelota Se anima Y le va a dar Ahí eleja el peligro Se va a jugar Un minuto más En este compromiso Así es como termina El partido El cuadro local Se retira Derrotado De su casa Señores Hay mucho Por trabajar La derrota Ha sido Muy dura Pero bueno Hay que levantarse Y a seguir La derrota La derrota Hiddi La derrota Esa es La derrota Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.